Hola, buenas tardes, un día más en Cose con Alfa. Hoy es lunes y empezamos una semana nueva, aunque va a ser igual una semana un poco cortita, que vienen días festivos, pero yo creo que hemos hecho tres talleres muy buenos, unos retos maravillosos para estos tres días, para lunes, partes y metros. Entonces, bueno, empiezo con el reto de hoy, que vamos a hacer una cosa muy práctica, que es hacer una bolsa para ir a cuando vamos a unas compras, estas que hacemos que igual no pensamos, y es para llevarlo dentro del bolso, estos que ocupan poquito, que se doblan y la verdad es que vienen muy bien. Para este taller, la verdad es que no he tenido la tela adecuada, ya hemos hablado que estoy también yo en casa y aunque tengo diversas telas, pero justo para este taller me hubiese gustado tener otra. Hay unas telas que son plastificadas y que son súper finitas, que son las ideales para hacer, encima son impermeables, que son las ideales para hacer este ejercicio, este reto, pero no tengo. Y donde no hay, pues nada, pues entonces he tenido, voy a hacer el ejercicio con las medidas y cómo sería, que yo creo que va a quedar bonito, pero voy a hacer con una loneta que tenía en casa. Así que, bueno, pues un poquito más de luz, porque ya veo que también en los vídeos, pues a veces, claro, al estar en casa, hay momentos que queda un poco, en algunas cosas que se hacen un poco oscuro. A ver si con esta otra lámpara podemos tener un poco más de visibilidad a las costuras que voy haciendo. Bueno, aquí tengo un poco la chuleta que he hecho de las medidas. Esto es, este es el que he elegido, que es una loneta, la verdad es que es preciosa, y está remallada, porque aprovecho un poquito para los vídeos, a no, pero vosotras la sobrelaríais así, yo aprovecho un poquito el tiempo de los vídeos. Entonces, las medidas de este cuadrante, al final las piezas son estas, que es este cuadrante por dos, y las medidas serían de 36,5 de ancho por 41 de largo. 36 de ancho por 41 de largo. Luego os he puesto aquí también unas marcas, unos aplomos, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo va. Lo voy a poner así para que graben un poco lo que es la chuleta que hemos hecho. Esto que va a ser las otras dos piezas, que va a ser el bolsillito, que una es esta, que es de 18 por 12, luego está la de 10 por 12, que sería esta, y luego la tirilla, que es de 20 centímetros por 4 centímetros de ancho, si no tenéis el bies que ya hemos hablado, que como yo tengo bies, pues lo aprovecho, que la verdad que viene muy bien. Bien, luego también, en este ejercicio, al no tener la tela adecuada, he pensado en hacerlo de dos formas, y voy a hacer las dos en el mismo ejercicio, en el mismo reto. O sea, que va a ser un super reto hoy. Y es que también vamos a utilizar una goma de 17 centímetros de larga, y luego dos cuadrantes de 2 centímetros de ancho, 2 de ancho por 4 largo. El bies ya veis que lo he abierto y lo he planchado, porque es el mismo bies, ¿eh? Lo que pasa es que al plancharlo, me han quedado los dos cuadrantes que quiero. Entonces vamos a hacerlo de dos formas. Bien, con estas medidas, ya empiezo a ver cómo empezamos a construirlo. Entonces, coge el primer cuadrante, y lo he doblado por la mitad, lo que es el ancho. Lo he doblado por la mitad. Entonces, en la doblez que tengo aquí, la doblez, he hecho un aplomo, una marca, que va a ir a 15 centímetros. Que te lo he puesto aquí en rojo. Al filer y le he puesto una marca. Después, de aquí hacia aquí, he puesto un aplomo, una marca, a 12 centímetros, que será donde está el al filer amarillo y rosa. Y luego, en este otro, en el costado, he hecho otro aplomo a 20 centímetros. Y he puesto otra marca y un al filer. Y de esos 20 centímetros, fijaros como también he hecho una marquita que he sacado un centímetro, que es para hacer luego la formita. ¿Bien? Así que ya tengo todos los aplomos puestos. Y luego, del de 12 centímetros, que estoy aquí, he puesto otro, otra marca, otro aplomo a 3,5 y otro aplomo a 3,5. Entonces, con estos aplomos, estas alfileres, que lo tenemos también aquí, y la doblez, es cuando vamos a empezar ya a dibujar lo que es la forma de la bolsa. Tengo esta rica en la que es un poco redondeada, que viene muy bien, muy bien, muy bien para hacer estas cosas. Así que voy, desde este aplomo, a este otro, y hago así la formita. Y si no, a mano alzada que se llama, que también si no tenéis regla, pues de este punto a este punto, si veis en líneas así, discontinuas, poquito a poquito, podéis coger la forma. Y si no, con alfileres, para que tengáis una guía, que sea visual, sea fácil, acercaros aquí, con forma redondeada, porque claro, estas reglas podéis tener, o igual, pues no tenéis o algo similar, también vale. Bien, y luego, voy de este otro aplomo, a este de aquí, así también, con un poquito de formita. Ahí vamos a hacer un poco redondito. Vale, ya está. Parto un poco las alfileres, esto es lo que es la forma de la bolsita, que voy a cortar. Así que corto. Bueno, estamos cortando el otro costado. Vale, ahí, perfecto. Vale, ahora vamos a coger el otro, lo vamos a doblar, vamos a poner aquí un par de alfileres, para que no seamos nada, y lo pongo encima, que coincida, a cortar el otro. Vale, y ahora cortamos. Mucho cuidado. Vale, bien, ya los tenemos cortados. Ahora los voy a separar. Bien, en estos tejidos, lo que hemos hablado, no tienen derechos ni revés, ¿vale? Este tipo de tejidos, no tienen. Así que, bueno, voy a considerar que, este, por ejemplo, como lo he pintado, este es el derecho, porque vamos a colocar ahora, después, los bolsillos. Aquí tenemos lo que hemos hablado, los cuadrantes de los bolsillos. Entonces, primero, cojo el pequeño, y lo mismo, no tiene derecho ni revés, en estos tejidos. Este he considerado el revés, que en el hecho ya veis una marca, así que voy a poner unas alfileres, y vamos a coser este cuadrante, y este otro. Aquí lo mismo. Ya veis, que le he conseguido el revés. Estos son los 12 centímetros de ancho, ya veis que coinciden. El ancho es 12. Lo que vamos a coserlos, es ahora el rectángulo, dejando un espacio abierto, para voltearlos. También tengo la plancha preparada, para plancharlo, que nos va a venir muy bien. Así que voy a coser, con la máquina, este está aquí al lomo, puesto, que se llama, que está en doble, así que voy por aquí, haré una L, y pararé. Y aquí, haré otra L, y pararé, y ahí lo voltearé, y lo plancharé. Y después este lo mismo, voy a hacer también, una pequeña L hasta aquí, y otra pequeña L hasta aquí. Dejaremos esto abierto, para poderlos voltear. Así que empiezo, tengo la máquina también preparada. Bueno, tengo una aguja de 90 puestos, una aguja normal, porque el tejido de luneta, no tiene mayor problema. La tensión la tengo normal, al 0, y la argüedad puntada, al 3. Así que ya tengo la máquina preparada. La medida que vamos a hacer, para coser, para no comer mucho, la voy a coser, a 0,5. 0,5, la distancia sería, de la pata del prensatelas, este, trocito de la pata, como en su mitad, ya veis dónde está, enfoque bien, ahí es donde, podríamos coser, para no comer mucho tejido. Acordaros que voy despacio, para hacer el giro, y aquí remato. Ahora voy a hacer la otra L, voy aquí, y aquí hago el giro, y remato arriba. Esto ya estaría, lo que vamos a hacer es, fijaros como dejo un trocito abierto, aquí es donde lo vamos a voltear, y planchar, pero primero voy a coser este otro, y se continuamos. Entonces, empiezo desde arriba, ahí, giro, remato, y ahora, el otro trocito. Dejo un trozo abierto, por cierto, por cierto, también se pueden echar puntadas hacia atrás, mira, no me había pasado, pero me parece también, que puede ser interesante. Si yo quiero echar, lo mismo que os he enseñado, a echar puntadas para, para, delante, si quiero echar una puntada para atrás, lo que voy a hacer es, apretar el retroceso, lo que es el remate, y, con la rueda, hacia mí, siempre, fijaros, como me va a ir la máquina, hacia atrás, una puntada, y dos puntadas, ¿vale? Porque a veces, nos pasamos y queremos retroceder, ¿eh? Pues sería así, bueno, voy a hacer una para adelante, que si no me hubiese pasado yo, ahí. Bueno, ya los tenemos, vamos a quitar los hilos ahora, y vamos a voltearlos, y plancharlos, ahora venimos. Bueno, ya les he dado la vuelta, les he pegado una pequeñita plancha, y ahora lo que voy a cerrar, una puntada al canto, tres milímetros, voy a la rueda cero, y luego a tres, para cerrar el cuadrado, el cuadrado, ahí. Estaban los hilos, y ya lo vamos a poner, el de aquí, en las bolsas. Bien, voy a buscar el centro, para poner los justos, justos en el centro. Aquí, un alfiler, tener controlado el centro. Parte de arriba, también, y esta, también. Bueno, yo creo que ahí, en esta altura, creo que está bien. ¿Qué os voy a decir? Pues si queréis luego datos, voy a mirar a qué altura le he puesto. Bueno, al final le voy a poner, a seis centímetros, que me parece alguna altura. Así que pongo, las alfileres, a sujetarlo, y esta, la grande, monta, como centímetro y medio, dos centímetros, de la pequeña, monta por arriba, ahí ya veis, que la estoy montando. Fijaros, como monta así, por arriba. Y ahora vamos a coser, ahora que se me voy aquí un poco, ahí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, coser, todo el cuadrado, así, para dejar solo, abierto aquí, un besito. Así que me pongo, aquí vamos a coser, por ejemplo, a la pata, para que quede bien sujeto. Aquí sí que le voy a meter, un poquito de, de remate, para que quede bien sujeto, voy a meter un poco de remate, voy un poquito atrás, metemos al lado, ahí. Fijaros, como tengo aquí gordito, así que le tengo que ayudar ya a la máquina, fijaros, como si no ahí se me va a atascar. Lo que voy a hacer, es levantar el presa telas, y ayudarle yo. ¿Veis? Ya está, ya subió, esto es como una lancha, igual, igual. Bueno, ya veis que ya he hecho el, el bolsillito, ¿eh? Ya lo tengo topespunteado, y colocado. Entonces, este tejido, ya veis además, como se deshila, pero además, exagera, hay que tener muchísimo cuidado, ahora con los tejidos, que se deshila, hacha muchísimo. Podríamos hacer, por ejemplo, en tal caso, haría un sobrehilado, sobreharía, todo lo que son las dos isas, en lo que es, porque es como una camiseta, sobreharíamos, y haríamos, por el, este es el derecho, por el revés, sobre la iría, y haría, vuelta, de 0,5, una, incluso dos, si queréis, si haríamos así, que quedaría, muy bueno, que ya quedaría, todo chucuna, chucuna, y todo bonito, bien. Pero, como yo tengo bies en casa, también tengo un bies más pequeño, mirad, este bies es de, 1,2 milímetros, es un bies que se utiliza, para toda esta zona, la zona de los cuellos, y la zona de las isas, y puños, y luego, se llama, lo que vamos a hacer hoy, se llama, enviesar, que eso también lo hacemos en ropa, en la zona de las isas, y los cuellos, lo que acabo de comentaros, entonces, este se hace de tal manera, por eso lo quiero hacer, vamos a colocar el bies, tal como os he explicado siempre, que es, voy a dejar un poco la doblez, donde está, ahí pongo las alfileres, y ahí es donde tengo que hacer, la primera costura, ya veis que este bies es, mucho más pequeñito, el otro era de 2,8, y este es de 1,2, de ancho, que lo venden las mercerías, cualquiera de ellos, bien, voy poniendo todo, lo que son las isas, y la zona de aquí, bueno, ya veis, que he puesto, la primera vuelta, de todo el bies, en las dos piezas, que tenemos, la verdad es que en este tejido, poner el bies, me ha favorecido, porque es que se deshilacha, muchísimo, muchísimo, con el sobre hilado, no os hubiese aguantado, pero ni todo el sobre hilado, tenía que haber sido, en tal caso, pequeño y ancho, un sobre hilado, tendría que haber hecho, en tal caso, por el tejido que es, si veis que cogéis algún tejido, y de repente, se os van, hebras enteras, así grandes, que asusta, que me quedo yo sin ejercicio, verdad, pues, iríamos al sobre hilado, al b, y trabajaríamos, con un sobre hilado, pequeño, ancho, perdón, y pequeño, es decir, igual, dos, de distancias entre ellas, pero igual, trabajaría al cuatro, vale, para que me coja poco, pero, un poquito ancho, cuatro, si fuera ahí, para que no nos se nos abra, es que si no se abre el tejido, hay tejidos que nos puede tocar, así, que compramos, que son preciosos, pero nos puede tocar, que nos pase estas cosas, entonces, haríamos eso, vale, o en biesar, que os voy a enseñar hoy, que se llama, hacer eso en biesar, bien, he hecho la primera vuelta, como os había enseñado, y ahora, la segunda, es así, yo os enseñé, que doblábamos, y poníamos unas alfileres, y volvíamos a coser, la otra vuelta, pues en este caso, lo que se hace con el bies, es que se esconde entero, se echa todo, hacia atrás, así, voy a poner unas alfileres, entonces queda de refuerzo, y queda toda la costura, dentro, fijaros por dentro, que bonito también va a quedar, y aquí, fuera en cambio, no se ve, entonces, cojo el bies, lo doblo, y vamos a dar un poquito de plancha, que nos va a ayudar, para después coser, bueno, y así voy a hacer, en todos los trozos, que tengo preparados, y una poquita de plancha, bueno, me queda el último, el bies, fijaros, como estoy cosiendo, por el derecho, y luego, la, la distancia, es el canto de la tela, en la mitad, del prensatelas, poquito a poquito, controlando el tejido, no se nos mueva, y, le da un poquito de plancha, que me ha ayudado, lo ideal sería, y ganarlo, para que, no se nos mueva, vale, lo giro, totalmente, ya veis, ya lo sé, lo que hago, es girar el, el bies, para adentro entero, ahí, y luego, pasarme el tres punto, donde queda este trocito, y aquí, remato, al cero, bueno, terminado, voy a cortar, que sobra, esta es una de las partes, siempre dejo un poco más de bies, y lo voy a cortar, sobrante, para, para trabajar, a gusto, bien, os voy a poner la otra pieza, esta sería la de atrás, y esta sería, la de delante, y entonces, ahora, el refuerzo interior, nos ha quedado así, fijaros que bonito, fijaros, como se deshilacha, entonces, compramos tejidos preciosos, pero, un poco más complicados de trabajar, bueno, pero hay que aprender a trabajar, con todo, así que bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer, son los hombros, lo que son los tirantes del bolsito, entonces, enfrento los derechos, derecho con derecho, y voy a coser, lo que es, los hombros, aquí, a la pata, bueno, ya veis que he cosido los hombros, y ahora lo volteo por el derecho, lo que vamos a hacer, es una costura francesa, el otro día ya, el otro día ya aprendimos, así que voy a poner, unas alfileres, y vamos a coser, a 0,5, todo el rectángulo, bien, he hecho la primera costura, de todo el rectángulo, a 0,5, así que, ya veis que estoy por el derecho, le voy a dar la vuelta, le voy a dar un poco de plancha, para que me ayude, y coseremos, las costuras, para hacer la francesa, esta, el bajo, y este otro costado, la plancha me va a ayudar, para que el tejido lo tenga bien, a 0,7, que sería la pata, todo el rectángulo, hasta aquí, he dado la vuelta, que estoy por el revés, voy a ir un poquito, a la plancha, que nos va a ayudar, y vamos a coser, a la pata, a la medida de la pata, que era, el prensatelas, de apoyo, ahora lo vamos a hacer, para que lo veáis, el canto de la tela, que vaya justo por el prensatelas, solo, vamos a coser, los dos costados, este y este, estos dos, lo voy a la plancha un poquito, bueno, pues, ya hemos hecho, entonces, las dos costuritas, a 0,7, de, para hacer la costura francesa, y ahora hacemos esto, vamos a doblar, los tirantes, a coincidir, justo, justo por la mitad, ahí, ponemos un alfiler, y este, otra alfiler, doblo por la mitad del tirante, y este, aquí, voy a medir, que también sean iguales, para asegurarlo, y aquí, 4 centímetros, y 4, 4, y ahora vamos a coser, a 0,7, que es a la pata, todo lo que es el bajo, me faltaría, y este ya sería, casi, casi el final, levanto, ya veis que está gordito, eh, si veo que la máquina, no tiene fuerza, pondría, que cambiaría de presa, telas, voy a ver, si me va bien, voy a alargar la puntada más, voy a ir al 4, para ayudarla, primero al 0, voy a hacer un remate fino, y ahora al 4, he alargado la puntada, eh, veis, para que arranque, bien, va bien, aquí, le voy a dar un poco de refuerzo, justo, justo la doblez, y aquí, fijaros, como, si os queda atascado, veis como se queda el presa telas, que ha chocado, con la doblez, bueno, vamos a hacer una cosa, quito el alfiler, para sujetar bien, clavo la hoja, y levanto el presa telas, y pongo el otro debajo, y los presa telas tienen una doble subida, eh, fijaros como incluso podría levantarlo más, tiene una y dos, para estas cosas gorditas, para que me coja un poco la parte de arriba, de presa telas, veis como sube, ya he cogido fuerza, y ya puedo coser, perfecto, bueno, 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 ya estamos casi con el ángulo, le voy a dar la vuelta, ya quitamos los hilos, se me ha quedado un poco, fijaros, me he quedado corta, voy a meterme un poquito más, porque se me ve el remallado, voy a coser al centímetro, en vez de a la pata, cero, eso es porque me he quedado aquí corta, entonces no me ha pasado la anterior costura, es lo que tiene la costura francesa, que tiene que ser la segunda costura superior, a la primera, si no pasa, lo que me acaba de pasar, vamos a repetir, que fijaros, levanto, coloco, para que pueda subir, bueno, pues ya estamos haciendo el final, le he pegado una planchita, ya veis como queda aquí, que luego así te da más espacio dentro, bueno, también estoy pensando que aquí, le vamos a dar también el pespunte, para que nos quede también, los tirantes bien terminados, con una costura francesa, podéis dejar así si queréis, pero a mí me va a gustar más, con una costurita francesa, voy a trabar justo, justo, donde estaba cosido, al cero, y ahí voy al tres, voy al centímetro, para pasar lo anterior, y aquí, que justo es donde coincide, voy al cero, esto a gustos, si queréis lo podéis dejar, sin dar esta costura, y me quedaría así, pero bueno, yo lo voy a dar, y termino, justo, justo, donde hay que pasar, para que coincida, bueno, y ahora vamos a poner la goma, que va por dentro, fijaros, he cogido, la mitad, de la parte de atrás, y he cogido, una goma, de 30 centímetros, de larga, que la voy a apoyar, en el centro, ya veis que estoy, en la parte de atrás, ahí, con el mismo alfiler, la voy a coser, ahora, a sujetarla primero, veis como yo subo también, más arriba el pesatelas, cojo la segunda altura, que me viene muy bien, para, cuando ya son cosas gordas, para meterla, viene genial, la segunda altura, vale, aquí sí que le voy a meter, un remate fuerte, y como vamos a tirar de ella, bueno, yo creo que ahí, ya está suficiente, y ahora, si queréis que quede más bonito, lo que he cogido, son dos piezas de bies, que la he planchado, abierta, y voy a doblar, doblar, así, y lo voy a poner aquí, así, decorativo, esto es para tapar un poquito la goma, para que nos quede, más bonita, y voy a aprovechar, y le voy a poner también, en el otro lado, hecho objetos, a ver, ahí que coincidan, vale, esto es para tapar un poquito la goma, que quede más mona, pues ahora vamos a coserla, voy a hacer el cuadrado, voy al cero, hago el remate, y vamos al tres, ya fijaros como, ves, a la máquina ahora le está costando, bueno, cuando pasa esto, pues esto nos viene muy bien, de ejemplo, así que, tranquilidad, vamos, lo primero levanto el presatelas y la aguja, y veo, a ver si el tejido sale, que ya veis que me ha hecho ahí un, un ruño, nada, no ha pasado nada, ya está, lo vamos a poner, vale, ahí, voy al cero, y al tres, ahí, una puntadita más, voy a intentar hacer un cuadrado, vale, aquí, giro, tengo la aguja clavada, giro, y vamos a hacer este trocito, si veis que me voy a pasar, ya veis que he hecho yo también una puntada a mano, y voy, una, vamos a ir despacio, una, dos, mira, me pasaría, aprieto, y me va para atrás la puntada, vale, bueno, aquí ya hago el último giro, y aquí ya termina, ya, bueno, a ver qué tal nos ha quedado, voy a probar, bueno, bueno, estoy súper contenta con el trabajo, ya he visto que va perfecto, así que, bueno, primero vamos a enseñarla, ya veis que ha quedado, súper mona, el tejido no me ha ayudado nada, sinceramente, es un tejido, para este diseño, que tenía yo pensado, si tenéis, algodón, y un tejido de hilo, un lino, plastificados, que son finos, algo, por ejemplo, que podéis customizar de casa, vale, igual tenéis el típico chubasquero, que dices, pues ya está viejo, pues cortarlo, y os va a ayudar, porque este tejido no era el mejor, para hacer esto, aunque queda muy buena, porque este bolsillito, en sí es cuando, se puede hacer de dos formas, como he enseñado, el bolsillo es, que lo doblaría, y lo giraría por aquí, entonces me quedaría, con una especie de carterita, no me va a dejar, porque es muy duro, me ha quedado, pues eso, con la garita, es un poco gruesa, entonces no me va a dejar hacer eso, pero da igual, porque me ha parecido súper buena idea, por ejemplo, si vas a la compra, y pues mira, pues meto la tarjeta, o metes el, hago un billete, así que un bolsillito, o las llaves, o la moneda del carro, o las llaves del coche, así que no viene nada, y lo que hemos hecho, lo que he hecho es, con la goma, lo voy a cerrar, con la goma, que es otra forma de hacerlas, entonces voy a girar, voy, giro al centro, giro aquí, ya veis, ahí, doblo, donde está el bolsillo, y doblo los tirantes, así, así, cojo la goma, y la giro, bueno, y así quedaría, cerrada, bueno, me parece que está buenísima, 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 me encanta, bueno, pues con esto, otro reto más, hoy así terminamos el lunes, mañana vamos a tener un reto importante, que estoy ilusionada, con ese reto, que es, hacer una falda, con todas vosotras, así que nada, pues mañana nos vemos, muchísimas gracias, cose con alfa,